Bueno, muchísimo mejor. La verdad es que ahora ya no tengo ninguna molestia, estoy entrenando progresivamente. Lo más importante es que ya voy tocando bala un poco a poco, pero ya sabemos que estas lesiones son traicioneras. A la mínima que vuelves y haces un esfuerzo superior al que estás haciendo en los entrenamientos, vuelves a recaer. Eso es lo que no queremos. ¿Eres optimista en cuanto a los plazos que se marcaron al principio? Sí, por supuesto. Creo que los plazos son los marcados por este tipo de lesiones y creo que vamos bien de tiempo y espero volver cuanto antes. ¿Para qué partido crees que puede estar? Bueno, iremos mirando. Los plazos son después del parón, que es lo mejor para todos, para no volver a recaer de esta lesión, porque lo que no queremos es perder más tiempo, que ahora vuelva y en un partido, para poder jugar un partido, pues vuelva a tener la misma lesión. No queremos eso y vamos a ser precavidos en este asunto e intentaremos volver cuanto antes, pero siempre con cautela. ¿Cómo está el vestuario después del palo de lo del Valencia del otro día? Bueno, fastidiado, ¿no? Creo que son dos partidos que caemos por 0-1 seguidos en nuestro campo y eso pues no le gusta a ningún jugador, ¿no? Estamos fastidiados por los minutos que nos marcaron los goles, pero bueno, es el camino el otro día, ¿no? A seguir. Creo que el equipo funcionó, tuvimos ocasiones, tuvimos el balón, que es lo que nos estaba faltando en los últimos partidos y tenemos que seguir en esa dinámica, pero bueno, intentar acertar de cara al gol, que eso es al fin y al cabo por lo que jugamos, ¿no? Para ganar partidos. ¿Tiene una buena oportunidad para resaltar el lunes, ¿no? Contra el atleta. Bueno, esto es lo bonito del fútbol también, ¿no? Sobre todo porque dentro de pocos días volvemos a tener un partido para quitarnos la rabia contenida del último y poder, pues bueno, que podamos conseguir tres puntos para la tranquilidad de todo el mundo. No se ha ganado todavía en casa, se ha jugado tres partidos, tres derrotas. El hecho de que sea contra la Leti un equipo que está jugando muy bien en este arranque de liga va a dificultar ese objetivo de agradar a la afición rojiblanca y brindarle el primer triunfo. Bueno, lo que queremos todos, pero no solo por venir este tipo de partidos. Contra el Valencia queríamos conseguir una victoria, intentar hacer un buen partido, pero bueno, no pudimos conseguirla. Ahora viene un rival que lo está haciendo muy bien, que ayer consiguió otra victoria y vendrán aquí a intentar conseguir otra victoria. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir en la misma dinámica de juego del otro día, tener las mismas ocasiones o incluso más que el otro día, pero intentar meter la pelotita que es lo que nos hace ganar partidos. Decía el compañero, se refería a esa sequía goleadora. ¿Está creando ansiedad esto entre la plantilla, entre las personas, entre los jugadores que tienen que marcar, culminar las jugadas? No, no diría la palabra ansiedad. Creo que el equipo está creando ocasiones, sobre todo este último partido, y es el camino a seguir. Las ocasiones teniéndolas al final acabarán entrando, así que es verdad que no conseguir una victoria sí que hace que el equipo esté más nervioso a la hora de jugar, a la hora de a lo mejor los últimos minutos en no volver a perder un partido. Pero yo creo que la dinámica del equipo entrenando es muy buena y yo creo que al final da sus frutos en los partidos. ¿Piti, fastidiado por no poder estar ahora echando una mano en el equipo? Muy fastidiado, la verdad. Me gustaría estar con mis compañeros, intentar ayudarlos, pero bueno, esta lesión es lo que me impide el estar con ellos, el intentar aportar cosas diferentes en el campo. Pero bueno, el equipo ya te digo que está muy concentrado para este partido, con muchísimas ganas, con ganas de quitarse esta última finita del último partido, de la última derrota, y creo que bueno, que este partido vamos a intentar conseguir una victoria para todos los aficionados, que tendrán ganas de ver un buen partido y una buena victoria. ¿Qué dice? La recaída de tu lesión se produjo al incorporarte a los entrenamientos con el grupo. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Fue tuya, consensuada con los médicos del club? No, fue totalmente mía. Creo que no tenía ningún dolor, lo que durante mi carrera, por fortuna, no he tenido ninguna lesión. No sabía lo traicionera que pueden llegar a ser, y bueno, yo lo que quería era entrenar, intentar llegar al partido del español, y al final, pues bueno, tuve esta recaída que principalmente me ha afectado a mí y a la plantilla. El año pasado tú conseguiste una pista importante de goles en primera división. ¿Qué crees que le falta ver a nada para poder culminar la jugada? Bueno, aparte de tener tranquilidad, sobre todo, un poco de suerte en jugadas concretas, creo que un poco de todo, pero ya te digo que no estamos preocupados. El equipo solo hay que ver un entrenamiento para ver de la manera que entrenamos y de la manera que queremos conseguir victoria. Creo que cuando el Granada consiga la primera victoria, van a venir una detrás de otra, y estoy convencido de que hay una buena plantilla, hay un buen plantel, y espero que este equipo irá para arriba cuanto antes posible.